¿No va a añadir una reflexión sobre el acto para la prensa? Un gran acto, una gran alegría, primero lanzamiento del Partido FE, ahora la cultura, la educación y el trabajo, Momo Benenga, Moyano, con eso hay que trabajar abriéndose, como lo dijo Moyano, hacia otras expresiones políticas en torno a un programa. Han sabido tener diferencias sobre todo en lo que hace a la economía, ¿no? Como dijo Moyano, alguna vez discutimos sobre algunos temas, pero hoy lo importante es el futuro. Se habló la presidenta de evaluación. ¿De dónde sos?